En el primer gol fuiste casi la partícipe, la que hizo el cabezazo, ¿cómo lo viste? Un juego medio rara, medio rara porque no soy mucho de cabecear y fui convencida de la pelota, se pensaba que si la podía desviar iba a ser complicada para la arquera, así que nada, la empujó abajo del arco, segundo, y que me agarraba ahí. ¿Y cómo viste el resto del partido? No, un partido dificilísimo, duro, trabado en el medio, ya son todas jugadoras jóvenes, corren muchísimo, creo que tienen un nivel muy bueno, pero nosotros fuimos superiores, por eso nos llevamos la victoria. ¿Y cómo es lo que viene? Lo que viene es un camino largo, vamos a ir paso a paso, son todas finales, hoy nos tocó ganar otra final, así que muy contento por eso. ¿Llegaste y te adaptaste rápido de Santa Fe? Sí, sí, por suerte sí, las chicas fueron muy buena onda y me ayudaron mucho a la autopista.